... Todos los locales del paseo marítimo han estado afectados, o sea que ha sido general. Es un desastre, yo creo que no hay palabra más clara que nos diga qué situación tenemos ahora en Tosa de Mar. Este desastre, el agua ha afectado el temporal de mar con la riera en las dos calles, este local da dos calles y bueno, creo que están todos los locales de Tosa afectados. ¿Qué es la vanguardia allá abajo? No. ¿Qué es la vanguardia allá abajo? ¿Qué es la vanguardia allá abajo? Gracias por ver el video.